El evento que siempre ha esperado al fin llega a Nueva York. Todo lo que quiere saber sobre su income tax, pero tiene miedo preguntar. Conrado González y todo el equipo de Garantice su Futuro en persona le ayudarán con las preguntas que siempre han tenido sobre sus impuestos. Si su planilla no está bien preparada, puede afectar su modificación, su bancarrota y hasta para comprar o refinanciar su casa. Un seminario gratis, jueves 28 de febrero, de 6 y media a 9 de la noche. New York Hotel, calle 34 y octava avenida. Reservaciones al 201-867-2222. Reservaciones al 201-867-2222.